La franconía Bueno, pues los hermanos Esa va a pasar a 422 de Francisco Guillemonte Juan Luis y Chencho Y enseguida ya comenzamos con el tiempo De los 3 minutos Juan Luis y Chencho Juan Luis y Chencho Juan Luis y Chencho Juan Luis y Chencho que te vea vamos bien con el tiempo con el tiempo de nuevo también es continuamos con el tiempo de nuevo ¡Vuelve la mano! ¡Vuelve la mano! ¡Vuelve la mano! ¡Jorge, en la tabla! ¡Vuelve! 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 ¡Y mirad el pitón! ¡Vuelve la mano! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Campeón! ¡Sal ya! ¡Sal ya! ¡Vuelve! ¡Cuídate! ¡Jorge! ¡Jorge Atolla! ¡Quinte! ¡Cinco! ¡Utro! ¡Tres! ¡Dos! Uno, tiempo